Y bienvenidos chicos a un nuevo video para este canal, esta vez vamos a continuar con las bonificaciones semanales que están habiendo en GTA V Online Esta vez van a durar del 17 de noviembre al 23 de noviembre, ok? Lamentablemente no tenemos nuevo coche, ok? Sería el Sentin, el Classic, la mejora de Venice Pero no, no hay nuevo contenido esta semana Pero está bastante cargadito, ok? Se me llenó la hojita del cuaderno Así que comencemos una vez que tenemos el coche de desafío en el Club Autonomístico de los Santos Tenemos el Tropos, ok? Este deportivo que es de los más lentos en la categoría deportivo Y aunque se vea bueno para rally y así, que es como para tierra Pues tampoco, comparado a los reyes como el Flash GT, etc Pues tampoco es tan bueno, eso sí, el look, o sea, en general la estética Pues depende de quien lo vea, está bastante bonito y divertido de manejar Así que pues ahí está, es un coche que tampoco cuesta tanto, así que no vale tanto la pena Para ganártelo gratis tienes que quedar en el Top 3 en carreras urbanas 3 días seguidos Así que pues está relativamente fácil, comillas, comillas, Top 3 Conseguirlo en carreras urbanas está muy fácil 3 días seguidos, ahí sí no me gusta tanto Pero bueno, como digo, no es un coche que merezca tanto la pena Es más si lo quieres coleccionar, ok? Pasamos para nueva generación, Playstation 5 y Xbox Series La prueba HSW, es el Cyclone 2, ok? El cual Cyclone 2, si lo quiere probar con la mejora HSW, pues ahí está, ok? También pasamos al podio del casino ya para todas las generaciones Tenemos el Valor ST, ok? Está todocamino, que está en el Top 10 aproximadamente Pero entre los tops de los todocaminos hay bastante diferencia Así que está muy alejada del Top 1, así que no te va a servir para carreras en general Es más que nada, pues una SUV de lujo, si la quieres coleccionar, pues ahí está Pasamos a los beneficios que tienen los miembros de Prime Gaming Que es que tienes que tener tu cuenta de Twitch Prime vinculada a tu cuenta de Social Club Te van a regalar 125 mil dólares al iniciar sesión esta semana Y si inicias sesión entre el 3 de noviembre y el 7 de diciembre Te van a regalar por una única vez 500 mil dólares, que está bastante bien Pasamos a los descuentos en propiedades Que tenemos un 35% de descuento en el Cosatka, ok? El Cosatka pocas veces lo ponen en descuento, así que aprovechen Es para iniciar el golpe a Cayo Perico, así que ojito al dato Sigue siendo el de los mejores métodos para ganar dinero en Jetta Online Y en sus respectivas mejoras y renovaciones también tienen un 35% de descuento Así que si lo quieren mejorar ahí, poner el Sparrow, que es vital Pues ahí está, o comprárselo, se lo recomiendo al 100% Pasamos a los descuentos en vehículos que tenemos un 30% de descuento en el Italy RSX Es en categoría deportivo y es de los más rápidos de categoría deportivo No está dentro del Top 3 de los mejores, como el Paria, etc Pero se sigue manteniendo bastante bien y la estética está muy bonita Pasamos a un 30% de descuento en el Imorgon Categoría deportivo, está aproximadamente en el Top 10 de esta categoría Con buena aceleración, pero poca velocidad punta Así que no te va a servir tanto para cargarse de velocidad punta Más que nada la aceleración y está bastante joyita en ese aspecto Pasamos a un 30% de descuento en el Sabestra Este deportivo clásico, que se encuentra más o menos en el Top 10 Está lejos del primero, igual hay como una gran diferencia Aunque sí que no te va a servir tanto para carreras como tal Pero tiene un buen tuneo y una estética en general que se puede cambiar bastante Pasamos a un 30% de descuento en el Entity XF Este categoría super, que es de la vieja escuela OG aquí compañero Pues cuando salió el juego, los jugadores acá lo recordarán con bastante cariño Que en su tiempo fue de los mejorcitos categorías super Pero con el pasar de los años, que son bastantes, ya se encuentra aproximadamente en el Top 35 Así que no vas a ganar muchas carreras con esto Pero es más que nada para coleccionarlo Vaya que es un coche clásico de GTA Pasamos a un 30% de descuento en el Brioso 300 Ok, que está en la categoría de compactos Y en general, este coche no te esperes mucho Ok, no te esperes ni velocidad O sea, tan solo míralo Pobrecito, no, en general, en cuestión de desempeño Pues no, ok, no va a ser para carreras ni nada de eso Solamente es para el tuneo Que se puede modificar bastante, incluso de serie Y además tiene su mejora de Venice Así que si lo quieres, pues ahí está Pasamos a un 30% de descuento en el Nebula Turbo Este deportivo clásico, que es de los más lentos Ok, y bueno, en general, igual que el Brioso más o menos Tiene un tuneo, ok, bastante variado Tiene un gran tuneo y es divertido de manejar Así que si lo quieres ahí, pues más que nada para coleccionarlo Pasamos a un 30% de descuento en el Vamos Este bólido, que está en el top 20 Es un poquito acá difícil de manejar Es como un poquito loco el asunto Y en general, la estética y el tuneo se puede cambiar bastante Y es de los más rápidos en aceleración Cuando haces el caballito, ok Así que está bastante bien en categoría bólido Pasamos a un 30% de descuento en el Hot Ring Sabre En general, este es un deportivo Que, a ver, deportivo es más que nada un NASCAR, ok Que no tiene mucha velocidad punta No tiene velocidad punta Tuneo no tiene nada Nada más le puedes cambiar la cubierta y el color Más que nada, pues si quieres coleccionar un NASCAR Más que nada Pasamos a un 30% de descuento en el Verus Que el Verus es este Quad, esta Quadrimoto Que está en la categoría todoterreno Que no sé quién lo va a ocupar para todoterreno, ¿no? En cuestión de carreras Pues bueno, en general, una moto Ya saben que están todas buggeadas las Quads en el juego Y es lenta, de las más lentas en todoterreno Así que pues ahí está Pasamos a un 30% de descuento en el Dingy Armado El Dingy Armado De los más truños albinos de mono Metidos en un pinche, no sé Ok, no se lo compren Básicamente esto no sirve de nada Está en Pegasus Básicamente es un truño de mono albino, ok Tenemos un 30% de descuento en la Squadie Que la Squadie, pues esta más o menos Si quieres coleccionar esta Hammer, este Del ejército Pues ahí está Es una todocamino, ok No es una todoterreno Lo cual está un poco raro Todocamino Que es como una SUV dentro del GTA Pues no, no que no le queda tanto, ¿no? En general es bastante malo en desempeño Pero si le quieres coleccionar Pues ahí está Pasamos a un 25% de descuento en el Betir El Betir está en Pegasus, ok Más que nada no lo puedes tunear y nada Lo pides a través de Pegasus Si quieres rolear o algo así Si quieres tener un camión del ejército aquí antiguo Pues ahí está Pasamos a un 30% de descuento en la Manches Scout Que esta moto es bastante buena en caballitos, ok Es de la moto en esta categoría como Scout Más rápida en cuestión de caballito Y la puedes como mantener y girar Así que pues está bastante bien Bastante divertida Pasamos a un 30% de descuento en el Winky Que el Winky es este como Willys Este Jeep mítico del ejército Y pues bueno Si lo quieres pues más que nada Tiene un buen tuneo, ok Gran tuneo Grandes posibilidades Pero en general pues de desempeño No te esperes mucho No es más que nada para coleccionarlo Y pues para tenerlo ahí Pasamos a un 30% de descuento en el Anilator Furtivo Ok, que es este helicóptero Que la verdad para mí no vale la pena Si te conviene muchísimo más En la Acula por ejemplo Sabes, este helicóptero cuesta mucho para lo que es Sinceramente Pasamos a un 15% de descuento en el Longfin Aunque está como lancha Que es de Pegasus No la puedes tunear ni nada Pero su velocidad punta No me la contenedores Pemex O sea, su velocidad punta Es comparable a coches super en el juego Obviamente dentro del agua Pero, o sea, está bastante bien velocidad punta Pero pues obviamente no te lo recomiendo Es una lanchita ahí Pasamos a las bonificaciones Ahora sí Que tenemos un 30% de descuento En la escopeta de combate Y la carabina militar Así que si la quieres Pues ahí está También al iniciar sesión Te van a regalar Una camisa de puño americano Camisa de bate de béisbol Unas gafas brillantes Amarillas y rojas Uno como brazalete Aquí brillante Igual como veraniego Y un collar brillante Igual Así que pues bastantes cositas En cuestión de accesorios Al iniciar sesión Que te van a regalar También si completas Un golpe a Cayo Perico Te van a regalar Una camisa de cincimito Que la verdad Esta sí está bastante facha Así que si la quieren desbloquear Pues completen un Cayo Perico También ahora pasamos a Doblino y doble DRP En las carreras acrobáticas Que está bastante bien También tenemos Doblino y doble DRP En las carreras de Cayo Perico Ok Que estas son las carreras de Cayo Perico Que es otra manera de visitar Cayo Así que están bastante divertidas También tenemos Doblino y doble DRP En la fuga de la prisión Ok Que te va a dar Un millón setecientos cincuenta mil dólares Pero recuerden Que estos golpes Son de cuatro personas Así que al final No te da mucho No se lo recomiendo Hacer sinceramente También tenemos Doblino y doble DRP En el golpe Financiación inicial Ok Que te va a dar Un millón setecientos sesenta y siete mil Como recompensa final Pero recuerden Que está repartido Entre cuatro personas Y la verdad No vale la pena Hacerlos A cuestión de Cayo Perico Por ejemplo Sabes Hablando de Cayo Perico Tenemos la estatua de Pantera Como primer objetivo Ok Solamente una vez Ok Así que Te van a dar La estatua de Pantera Si ahora mismo Vas a buscar el objetivo En la primera misión De inspección en Cayo Perico Vas a tener la Pantera Solamente una vez Esta semana Ok Así que pues bueno Buen botín Pero solamente una vez Ok Los usuarios de GTA Plus Pues pueden tenerlo varias veces Pero pues Ahí está Bastante bien Pasamos a por último Los Contralogs Que tenemos El del RC Bandito Central Eléctrica Tienes que tener el RC Bandito El Contralog normal Es Cypress Flat Que se recomienda Un Super Una moto Y sea Batty 801 Hakuchu Drag Emerus Krieger El Ashotaru Ok Esos La carrera Premium Solamente está disponible Para bólidos Se recomienda El Buffalo STX Que es como el mejorcito En todas las generaciones O si estás en nueva generación Playstation 5 Y Xbox Series La HSW Vigero CX Que es otro bólido Que le gana incluso Al Buffalo STX Ok Así que ahí estamos Y hablando de HSW Pues Para nueva generación Playstation 5 Y Xbox Series Recuerden El Contrarreloj HSW Es Sandy Shores Y está en esta ubicación Ok Así que Hemos terminado Con las bonificaciones Semanales Están bastante cargadas En cuestión de descuentos A ver si se pasaron En cuestión de descuentos En vehículos No me la conté Y en cuestión de Bonificaciones de dinero Pues la estatua de Pantera En el Cayo Perico Una vez Y un poquito De doble en carreras Y así Pues ahí está Bastante Normalita Pero un poquito buena Esta semana Ok Está ahí punto medio Un poquito arriba Nos vemos en la próxima Chau Chau